Hola, soy Juan Simón y quiero invitar a todos a seguir la página Siempre La Liga, que seguramente sea un abrazo, y a los chicos que la hacen, por supuesto, muchísimos éxitos. Abrazo, chao. Hola, soy el Lechuga Roa y le quiero mandar un saludo en especial a Siempre La Lipa Radio, que comienza su ciclo, y a Daniel, su conductor. Dani, un saludo grande para vos y para todo tu lindo equipo. Felicidades y te deseo gran éxito para este nuevo ciclo. Chao. Hola, soy el Gato César. Bueno, quiero mandarle un abrazo muy grande y un saludo a todos los chicos que hacen el programa Siempre La Liga. Espero que sean muy felices, que les vaya muy bien, que tengan un montón de oyentes, y les mando un fuerte abrazo y espero que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Aprovecho para mandarle un saludo a el programa deportivo Siempre La Liga, deseándole lo mejor y, como se dice en Francia, long de vie. Felicidades. 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 Felicidades.